Bueno, volvemos con la demo donde la dejamos, nada, tenemos que ir donde este loco, ya no creo que haya más, ah bueno, está mi regal acá, ánimo son, cuando termine esto siga sellando la ciudad, bueno, quieres ir a la colina tequila, yes, muy bien, deje que te muestre el camino, bueno, vamos a ver que hay acá, que igual estamos avanzando lento en esta demo, dale, no, o sea, o sea que tenemos que hablar con el loco para regresar, o simplemente salir, ok, ya me quedo claro, Eh, dale, lo más probable es que aquí no enseñen a capturar Pokémon, creo, parece una roca muy dura, tal vez un Pokémon podría partirla, no me digáis que ahora, es que es mucha diferencia hermano, Antes rompíamos piedritas con Rocksmart y ahora vamos a romper piedras de verdad, Kukui, cuando estás en la hierba alta puede salirte en cualquier momento un Pokémon salvaje, como tú eres no entrenador Pokémon y tienes un niño contigo, podrás defenderte sin mayor problema, ahora bien, si prefieres evitar enfrentamientos basta con sortear las zonas de hierba alta si se puede, te espero en la colina de Kilate, nos vemos. Bueno, al parecer no espera un gran recorrido hermano, bueno, no tenemos Pokéball ni nada, entonces yo creo que tendremos que matar a todo el mundo, veamos que nos sale, Dale, este pájaro carpintero hermano, que después evoluciona a un Tucán, o sea, es que, Game Freak hermano, eh, nada, vamos a matarlo, vamos a dar un crítico por favor, dale, bueno, es que no tenemos Pokéball tampoco, Porque no tenemos, es que en ningún momento no, no lo han dado, a ver, voy a revisar de pura curiosidad, bueno, tenemos una super poción que nos dio el, nuestro amigo este, así que nada, vamos a seguir, ¿Será un entrenador? No, hay muchos Pokémon de tipo dragón donde tiene lugar la prueba de Kukui, pero se esconden, así que tendrás que buscar bien si quieres verlos, bueno, a mi no me van ni me vienen los dragones, Eh, dale, más piedras, eh, bueno, por ahora el juego lo veo muy lineal hermano, bueno, por lo menos podemos dejar nuestras huellas, pero desaparecen al toque, eh, dale, parece que este quiere lo que quiere batallar, Cuando dos entrenadores cruzan la mirada, comienza el combate, que, que mierda, ah, vale, ella no es entrenadora, me quedó claro, Vale, yo diría que iba a pelear contigo hermana, eh, bueno, nada interesante, yo estoy preguntando acá, por si hay un objeto invisible, pero creo que no, Bueno, por ahora veo muy lineal el juego, ey, aquí como que veo de otro color la pared acá, bueno, yo creo que acá se podrá saltar, ¿no? Digo desde arriba, para cortar camino, pero más allá de eso, más allá de eso, todo muy lineal, vale, bueno, tendría que pelear con este pendejo creo, Como que salen unas, unas barras negras cuando estoy cerca de un entrenador, bien raro, eh, oye, si yo hago un Pokémon ahí, que ya es un combate, dale, peleemos, Te voy a dar clase hermano, El joven Mickey te desafío Rokroof, Rokroof, vamos Greninja de Ash, a ver, este loco es tipo normal, bueno, si es rock, es tipo roca, ah, este, este perro es tipo roca, por hermano, Bueno, que no, no, no vi mucho los trailers, creo que sí, entonces vamos a tirarle Churiken de agua para comprobarlo, Si le pega suro efectivo es de roca, si, ese perro es de roca, un número la primera, una que pega súper poco esa cuestión, Pega 15 de potencia, bueno, es el único Pokémon que tiene supongo, si, Mira que tengamos que traumar a un cabre chico, comenzando la aventura, dale, Si es que voy a ir por la hierba, por pura curiosidad que Pokémon sale acá, Ya, un Yungos, ok, Yungos vienen como, como los ratatas, Como los zigzagos en el joven, Como los Bidoff en si, no, Bueno, es que tampoco me interesa levelear mucho a Greninja, porque ya está OP, Así que, bueno, vamos a seguir nuestro camino, que este lugar, como se llama, emplazamiento de la prueba, ok, vamos a ver, que onda, Ya, colina de Quirate, Oye, profesor Kukui, donde mierda estamos, aquí está San, voy a explicarte en que pusiste esta prueba, Mirad mi mano, en la colina de Quirate, se pueden encontrar, unos Pokémon llamados, En total hay cuatro ejemplares, yo no tengo ni pico idea si se pronunciara así, Para superar mi prueba tendrás que lograr hacerle fotografía a los cuatro, Hermano, yo soy un entrenador Pokémon, toma este Pokévisor, Oh, este es el Rotom, bueno, por lo menos es la, es el, el aparato electrónico que va a estar roto, El Pokévisor podrá sacar fotos cuando notes la presencia de un Pokémon, Te voy a prestar mi Pikachu, no, por favor, no tiene nada que enviarle a Turaninja, Y si unís fuerzas, la prueba será coser y cantar, bueno, por lo menos es macho, Te recomiendo que empieces buscando un Hatmo, o tiene que haber uno escondido por ahí, Por aquí cerca, ¿Cómo mierda usa esto? Que comience la prueba, Ah, dale, como super fácil, como que tienes que acercarte y pretallar, Podrás cambiar el ángulo de la cámara con el botón deslizante, Prueba a observar el mundo desde distintas perspectivas, Pulsar el botón R en el momento justo para capturar la mejor instantánea, Puedes sacar hasta 6 fotos por carrete, Ok, Qué gran foto hermano, Ya como se ha asustado y se ha avanzado sobre ti, Ok, o sea que sacando fotos es una forma de capturar Pokémon, Bueno, algo novedoso, Dale, No te puedo capturar entonces te voy a matar, Suena feo pero, Es que no tengo porque bola el mono, Aparte una demon, Sí, una estupidez, No creo que te hayan capturado porque no, Bueno, este tipo de dragón puro debe ser, Entonces vamos con Tajumbrio, Night Slash, Crítico, Bueno, murió igual, Nada, Yo creo que lo hice bien, Quiero creer que lo hice bien, Lo hice bien Cucuy, Eh, Muy bien, Has conseguido sacar tu primera foto, Sí, Lo hice bien, Ay, Perdona, Sonó como mío gay, Había olvidado comentarte un pequeño detalle, Los Jackmo son un poquito ariscos y valoran su privacidad, ¿Sabes? Si te pones a sacarle fotos es posible que no le hagas demasiadas gracias, Ablancen sobre ti, Encima son de un tipo dragón, Así que es un arco durillo el de pelar, Pero eh, Tú tienes a Greninja y a Pipip, A mi Pikachu, Nada de lo que preocuparte, Bueno, Que te quedan 3 más por superar la prueba, Alá, Sacar fotos, A todo gas, Mi estimado Cucuy, Vamos a buscar más dragones, Que mierda, Bueno, Notas la presencia de un Pokémon, Oh, No apretará, Easy peasy, Veamos que es lo que es, Gracias Rotom, Entonces Rotom, Pokédex, No es un Pokémon, Perfecto, Soy, Un gran fotógrafo hermano, Porque uno no estudia fotografía, Se ha asustado, Se ha avanzado sobre ti, Ok, Vengan a mi, Pregunto, No me di cuenta, Quiero ver, Si es macho o hembra, Porque todos tienen un corazón en la cabeza, Dale hombre, O sea, Bueno, Yo creí que la versión mujer tenía el corazón en la cabeza, Pero todos lo tienen, Eh, Dale, Por favor, Ya tengo un crítico, Estoy seguro que el Nikeslash, Hace crítico hermano, Pero creo que un 10%, No más, Has fotografiado dos Pokémon, Seguro que, Aún puedes sacar alguna foto más, Dale, Vamos a seguir, Eh, Oh, Me caí hermano, No sé, No sé de dónde, Bueno, Vamos a seguir, No hay nada acá creo, Mi rotor no me dice nada, Eh, Uh, Estamos saliendo, Habrá que salir, Yo creo que no, Hay que buscar todo acá, Dale, Por favor aparezcan, Creo que me caí, Le embarré hermano, Vamos por acá de nuevo, Vamos a revisar si hay uno acá, No, No hay ninguno, Eh, Cuidado acá con caerse, Dale, Acá debe haber dos yo creo, Porque creo que, Aquí termina el camino, Dale, Veamos que hay, Eh, Yo creo que iba a aparecer Rodon acá, Uh, Camino súper rápido hermano, Oh, Preciso, Eh, Eh, Hakamo, Es asustado, Se ha avanzado sobre ti, Que genial, Ti, 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 Uy, Se ve, Bueno, Yo ya veo ya, Primer día en battle spot, Todos usando este dragón, Es que obvio, Dale, Quiero creer que vas a soportar mi night slash, Hakamo, Lo aguanto súper bien, Ah, Verdad, Verdad, Ya, Cuando evoluciona, Ya es tipo lucha, En su primera evolución, Dale, 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 Uy, Me encima un oxpedea, Eh, Bueno, Churiken de agua, Es, Prioridad, Pero es que, Es tipo dragón, Vamos con golpe aéreo, Se me había olvidado que es tipo lucha, Uy, Walux, Que bien, O sea que, Bueno, Quiere decir que no es muy rápido, Que igual está a nivel 30, Bueno, Que los Pokémon salvajes, No, Bueno, Vete a saber, Su velocidad base, Bueno, Me falta un Pokémon, Haka, Bueno, Debe haber un Pokémon allá afuera, Entonces vamos por allá, Brinca que voy a pelear con, Su tercera Evo, Espero equivocarme, ¿Dónde estás? Notas la presencia de un Pokémon, ¿Quieres encender el Pokévisor? Yes, Bueno, Eh, ¿Qué será? El sol, Kappa, No, ya en serio, Ah, Fudo es fácil, Yo no fui hermano, Un paparazzi dice, Ya, Si solo fue una foto, Sale como si fuera un jefe hermano, Uh, El jacomo dominante, Que olá hermano, Super Saiyajin, Dominante se envuelve, Oh no alcance a leer, Uh, Bueno, El que esté brillando, No me asusta para nada, Así que, Ah, Dice como algo abajo, Voy a apretarlo, Eh, Tiene la defensa especial, Eh, Subida, Bosteada, No sé, No sé cuántos niveles, Pero eso me dice la pantalla, Bueno, Como sea, Ay mira, Y te dicen, Acá, No me he dado cuenta, Te dicen, Si es poco eficaz, O super eficaz, Bueno, Vamos con golpe aéreo, No creo que lo mate de un golpe, Lo dejaremos en rojo, Si, Golpe crítico del mono, Aligerar, Aligerar, Que hace sobre el speed, Dale, Aquí le vamos a pegar water shuriken, Que, Eh, Ha llamado a un aliado, WTF, Es rock, Eh, Rockproof, Dale, Vamos a pegarle a water shuriken, Eh, Al, Jakomo, Porque es prioridad, Así no, Bueno, Como se elevó la velocidad, Quizá no expede, Dale, Va a pegar dos shurikens seguidos, Así que, GG, Jakomo, Que a este perrito, Uh, Verdad que cuando mato a alguien, Me transformo en, De ninja, De arch, Veamos, Veamos que tal, Que tan bueno, Es este pokemon, Que ninja, Ha ganado 1500, Experiencia, Ha subido a nivel 37, Bueno, Veamos que hace, Aullido, Este baja el ataque, No, No, Sube su nuevo ataque, Ya ok, Eh, Vamos a ver, Que habilidad, Tiene gremindia hermano, Fuerte afecto, Que lo que hace, Al derrotar a un rival, Los vínculos con su entrenador, Se refuerzan, Y se convierte en gremindia de arch, Bueno, Es lo mismo, Yo diría que cuando, Cambia de forma, Tiene otra habilidad, Creo que pega más ahora, Y si, Eleva sus stacks, Eh, Este loco, Igual tiene algo, Tiene, Más ataque, Ah, dale, Como uso, Aullido, Está un nivel más, Yo creo que cada, Cada triangulito es un nivel, Cierto, Los máximos son 6, Si, 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 No me había dado cuenta, Así que nada, Está más uno, Eh, Dale, Vamos con Water Churiken, Porque, Se ve potenciado, Cuando, Está en esta forma, Como no, No matará como no, Cierto, Bueno, Easy peasy, Hermano, Ni un libro, Ya, Yo creo que ya, Terminé la prueba, Ahora soy un hombre, Cucuy, Che, Cucuy, Que fuerte, San, Has derrotado al Pokémon Dominante, Nada menos, Tu equipo y tú, Sois, Formidables, Y por lo que, Le has sacado, Ya tienen las 4, Las 4 fotos, Que te pedí, Así que, Prueba superada, Enhorabuena San, Como premio, Te voy a entregar esta pulsera Z, Ok, Te has puesto la pulsera Z, Bueno, Ya tenemos una pulsera ya, Super importante, Como fue la mega pulsera, En ese momento, Y como no, La pulsera, Se quedaría coja, Sin esto, Un cristal Z, Has obtenido, Un electrostal Z, Bueno, Será de tipo eléctrico, Obviamente, Combinados, La pulsera y el cristal, Que te acabo de entregar, Te permiten lanzar unos movimientos, Poderosísimos, Los movimientos Z, San, Este fleto, ¿Qué quiere? Anda, Una pulsera Z, Eso es lo que ha superado, La prueba, eh, Felicidades, Ahora veremos, Si ha servido de algo, Mira quien viene por ahí, Otra vez estos locos, Y este buen, Se ríe así, Es que cuando te di, Te di la superposición, No me di cuenta, De que era la última que tenía, Pensé que los despistaría, Si venía aquí, Pero los tíos, Me han seguido, Y culiao relajado, Por mal, Ahí viene la jefa, Ok, Soy Francine, La comandante del Team School, Juliao super feliz, Que tu eres el tal San, eh, Oye, Pues tienes una pinta de apañado, Pues vale, Gracias por el cumplido, Yo creí que íbamos a pelear, Pero jefa, Pero jefa, No habíamos quedado, En que iba a meterle caña, Al renacuajo este, Lo que nos faltaba, Esto ya es el colmo, Pues el amor de Dito, No pasa desde nosotros, Muy bien, Dejadlo, Menos a mi, Al fin y al cabo, Es mi trabajo, Como comandante, Ok, Voy a pelear, No te metas en esto, No te preocupes, San, Ahora el Pikachu, Que te bruce, Puede desatar, Toda la fuerza del poder Z, Bueno, Vamos a ver como funciona, Esta mierda de los poder Z, Así que estoy impaciente, Ah, Puedes coger, Cualquiera de los dos, Yo estoy deseando verlo, Bueno, Voy a derrotarla, Con Pikachu, Para ver, Como funciona, El, El poder Z, Mi Pokémon, Se va a comer al tuyo, Con patatas, Ni poder Z, Ni gaitas, Bueno, estoy aprendiendo, Que le de insulto, En españolísimo, Dale, Veamos, Veamos que tiene, Esta loca, Callback, Dale, Ah, Diro Pikachu, Que comienza, Bueno, Poder Z, Me imagino, Bueno, ¿Cómo lo uso? Ah, Dale, Hay como la media pantalla ahí, Poder Z, Eh, Vale, Poder Z, Gigavolt, Destructor, Veamos que hace, Pega, Pega, 175, Que, El usuario, Emplea un poder Z, Va a generar un forte, De la chica, Tiene 15 pp, Pero no entiendo, Es como usar rayo, Pero lo mejora, Y cambia de nombre, Dale, Vamos a probarlo, Ah, Pero aquí hace unas cosas ridículas, Creo, No, Envejece, No puede asaltarse esto, No, Pikachu se envuelve en un halo, Puede poder Z, Pikachu despliega toda su fuerza, Php, Gaword Joe, Puede, ¡Que real! ¡Qué chato barro, boludo Volvac! Puta, si va a morir así mejor no lo hacía. O sea, es que con un rayo bastaba. Va, habría que admitir la derrotada. Hermano pobre Volvac. ¿Se buen no va a volar más? Vaya, vaya, eh. Y dices que te llamas San. ¿No? Pues sí, que eres apañado, sí. La próxima vez no te lo voy a poner tan fácil. Serás tú quien muerda el polvo. Y si te digo la verdad, estoy deseando que llegue ese momento. Bueno, una típica frase intimidante. Que no se te suba la cabeza. La jefa te está dando una oportunidad por ser nuevo aquí. Ya, chau cabrón, nos vemos. Nos vimos. Bueno, final feliz. Un excelente combate. Y ahora, si no te importa, devuelve mi Pikachu. Que le tengo mucho aprecio. Hey, yo creo que me voy a regalar. Pikachu ha vuelto con Profesor Kukui. Eres una pasada, San. Así es. Has sabido extraer todo el potencial de tu equipo en una exhibición de movimientos. Magistral. San, tienes madera para convertirte en un entrenador formidable. Te lo digo yo. Que me lo digáis tú. Es menos esperanzante por más. Pues yo no seré menos. Me esforzaré para ser el mejor. Así se habla. Lo que tendráis que hacer vosotros dos es aprovechar el recorrido insular. Para enfrentar al máximo. Oye, San. Ahora que has terminado la prueba, ven que te llevo a la tienda de malas hadas. Una idea fantástica. Y mira como regalo de bienvenida hoy invito yo. Qué guay. Pues que venga también la madre de San. Este Julián está viendo a la mamá. Pero bueno. Y viva. Me voy a poner las sandas. Digo las botas. Ja, 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 ja. No entiendo el humor de estos locos. Uh, se guardó solo hermano. Sin mi consentimiento. Y esa fue la demo hermano. Súper lineal en todo caso. Creo que en el horas había más cosas que hacer. En serio acabo acá. Te aguardan muchas más aventuras la versión completa de los juegos. Eso dicen todos los demos. Disponible a partir del 18 de noviembre de 2006. Bueno, aquí acabó la demo hermano. Pero si guardó fue por algo. Bueno, para el greninio. Bueno, lo dejamos hasta acá. Conclusiones por el momento. La demo mala. Si es que no hay nada más. Y el juego por el momento se ve súper lineal. Lo que sí nos dimos cuenta que había caletas y caminos tapados por piedra. Y esta cerca que no podía acceder. Pero eso. Eh... Habrá que esperar. Lo sabes que una demo. Pero por el momento se ve súper lineal el juego. Y como no... Muy pasillero. La idea de la foto. Bueno. Podría ser buena. Así que nada. Eh... Nos vemos.